Hola chavales, ¿cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace aproximadamente dos días encontré vídeos de adivinar bailes de Fortnite. Vi unos cuantos y me encantó la idea, y por eso voy a traer uno de ellos a mi canal. Si veis que no grito tanto es porque básicamente son las 4 de la mañana y tampoco quiero aquí gritar mucho. Antes de comenzar el vídeo, chicos, quería deciros que ya en mi canal han activado la pestaña de la comunidad, donde casi cada día voy a ir subiendo un poquito de contenido, algunos clips o encuestas. Por ejemplo, el otro día hice una encuesta de que si querían directo. Yo pensaba que nadie iba a ver esa encuesta, pero he flipado muchísimo. Casi 600 votos en menos de 10 horas. La verdad es que yo flipé. Yo pensaba que iban a haber unos 50 votos, sería normal, pero no. Me habéis sorprendido, pero muchísimo. Y también daros las gracias por los 23.000 suscriptores que estamos en la Arta Squad. Y bueno, vamos a pasar ya con el vídeo. Let's go. Bueno, adentro está chula, eh. Adentro... La música estaba ahí, el remix está guapo, eh. En realidad el remix está guapo. Buah. Estás tú que... Es el de fútbol, es el de fútbol, es el sexto. Creo que es el sexto. Es que hay muchísimos bailes con 10 segundos. Vamos, he aceptado, vamos. Soy una máquina. Ah, es el de Dapps. Ese sí es el Dapps, tío. Que yo lo tenía, pero lo vendí porque... A ver, el Dapp está chulo, pero no está... ¿Eh? ¿De verdad era ese? Ese es el 2, que yo lo tengo y siempre lo estoy haciendo en el directo. Ese será hostia. Ese es mi baile casi favorito, eh. A ver. Ese es el Madre Patria porque eso me lo sé yo. Vamos sin escucharlo porque es casi mi baile favorito porque soy de Rusia y la Madre Patria es de Rusia. Me encanta, me encanta. Ese es el primer baile que casi que me compré. A ver. Ah, ahora sí, ese es el Dapps. Que lo tenía, pero lo vendí porque no me terminaba de convencer, ¿vale? O sea, prefiero esos 500 pavos, creo que son, para gastarme de otro baile. Ese es el de la Yamaha. Llama Campana creo que se llama ese baile. Y también está, me encanta ese baile también. Entre el del disco y el de la campana, 10 de 10 cada el directo, me encanta. El gusano, el gusano, el gusano. Es el 1 y la verdad es que ese skin, cuando salió ese skin, me lo puedes decir. Creo que será una de las skins más exclusivas de este juego. Vamos, de una. Buah, aquí tengo dudas, ¿eh? Aquí tengo mis dudas. Creo que es el 7, pero es que pocas veces te lo encuentras en partida de este baile. Este baile es que casi nunca ahí está el 7, casi nunca te lo encuentras. Buah. Ah, vale, es el de este, que tampoco me sé cómo se llama, pero sé que es ese porque en su época, cuando salió, lo gusano, vamos, toda la gente y ese sonido me tiene hasta los huevos ya, te lo juro. El 5, el 5, el 5, el 5, que me había quedado yo pensando un poquito porque es que hay 8 números y adivinarlo más o menos 10 segundos es difícil, la verdad es que es difícil, es difícil si no es experto de Fortnite. Buah, me encanta ese baile también, me lo estoy a punto de comprar, pero salta a la gama creo que se llama este baile. Buah, este está rotisio, o sea, este, aunque no juegues al Fortnite, es el 2, se ve clarísimo que es el de la guitarra, creo. El 6. Sinceramente no tengo ni idea, el 8 por así decirlo, el 2. Es que no me sé todos los bailes de Fortnite ni de coña. ¿Qué es esto? Este pega mucho con esta canción, el 1, eh. Nada, es que, ¿cuándo salen estos bailes, tío? ¿Cuándo salen estos bailes? Es que, ¿qué dices? Sinceramente, con los dos últimos he flipado porque no tenían ni idea de que existían en Fortnite. Los otros sí, porque llevo mucho tiempo jugando al juego, pero es que hay bailes que no tenían ni idea de que habían salido alguna vez en la tienda. Esos dos bailes se los han comprado, vamos, los viciados del juego, los que están ahí todos los tíos mirando, oh, tienda, 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 necesito la tienda. Están así todo el día, pero madre mía, macho, ¿cuándo salieron estas dos? ¿Me lo podéis decir en serio? Porque mira que me sé bastante bailes de Fortnite, pero es que esos dos ni me imaginaba que existían. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis pegarle un like a ver si llegamos a unos 200 likes, y si yo veo esos 200 likes y veo que mucha gente apoya esta serie, traeré más episodios. También decidme por aquí, por los comentarios, si habéis acertado todas o en cuál habéis fallado. También decidme que el canal del autor, del autor, el que ha hecho este vídeo, está abajo en la descripción, porque no le quiero quitar ningún mérito. El vídeo es 100% suyo y yo solo estoy reaccionando a su contenido. O sea que ir a darle ahí y decirle que venís de mi parte y que somos la mejor squad. Yo me voy despilado por aquí, espero que os haya encantado el vídeo. Nos vemos en la próxima.